Que esto también es suyo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Te va a dar todo eso paso No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya Puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya Puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Tú sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Y la dejaste escapar